El Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional de la Universidad de Talca, junto a la Fundación Educacional Arauco, presentaron la charla del profesor Daniel Muig, experto en educación de la Universidad de Southampton. Bajo el nombre de Trabajo en Redes, una vía para el mejoramiento escolar, el docente inglés dictó un seminario dirigido a todos los directivos educacionales de la región del Maule, donde abordó temas de liderazgo y las redes de colaboración que permiten una enseñanza de calidad en escuelas de alta vulnerabilidad social. Según lo explicado por el director del IDE, esta jornada forma parte de una serie de actividades realizadas con la Fundación, donde se realizan actividades de manera gratuita que vayan en completo beneficio para la comunidad educativa. La presencia del profesor Daniel Muig tiene una relevancia para nosotros por lo que he señalado recientemente, porque evidentemente el sistema educacional chileno ha sido nacido y criado estos últimos años más de tres décadas sobre la base de la competitividad. Competencia y competitividad no son lo mismo, pero no hemos logrado buenos resultados educacionales con este paradigma y efectivamente lo que necesitamos hoy día son nuevas claves. El experto en educación centró su exposición en el papel que tienen las redes de escuelas y el trabajo colaborativo en la educación de hoy, destacando que aunque no hay demasiada evidencia en la investigación sobre las consecuencias de la colaboración entre escuelas, sí existe ejemplos concretos que indican que el trabajo en red puede tener importantes efectos en mejorar los resultados de aprendizaje. Lo que tenemos en Inglaterra, que es parecido a lo que ustedes tienen en Chile, es un sistema educacional basado en la competencia entre colegios. También compartimos un problema en común de inequidades en cuanto a la calidad y el acceso a la educación. Entonces podemos ver cómo el establecer redes puede ser difícil, pero a la vez cómo puede ser beneficioso. Con respecto a la discusión de cómo trabajar en colaboración en un contexto en que las escuelas deban cumplir entre ellas, como ocurre en el sistema escolar chileno, el docente señaló que aunque parezca imposible, la cooperación y competencia sí pueden coexistir en la llamada competencia colaborativa.